¿Cómo es que nos guía el Espíritu Santo? En Romanos capítulo 8, el versículo 14, el Señor dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, les compartió muchas verdades acerca del reino de Dios, y una de esas verdades tenía que ver con el Espíritu Santo. Y es una verdad que el Señor dejó ahí para todos los cristianos. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, el versículo 13, dice así, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esa palabra guiar, en el griego, significa llevar hacia un lugar, significa conducir hacia un lugar. Es decir, el Espíritu Santo siempre nos llevará, siempre nos conducirá hacia Dios. Siempre nos llevará, nos conducirá a cumplir los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Siempre el Espíritu Santo nos guiará hacia lo bueno, siempre nos guiará hacia la armonía, siempre nos va a guiar hacia el orden. Jamás el Espíritu Santo nos va a llevar lejos de Dios, al contrario, nos acercará más a Dios. Y dentro de la iglesia, jamás el Espíritu Santo nos va a conducir al desorden o a la confusión. Imposible. Lastimosamente, el día de hoy, dentro de la iglesia cristiana, hay un desorden total. La gente gritando, saltando, brincando, tumbando sillas, golpeándose y empujoneándose entre ellos, todo el mundo hablando en lenguas, y todo es una confusión. Y dicen que hacen eso porque el Espíritu Santo los guió a hacer eso. Pero el Espíritu Santo jamás nos va a desviar de la palabra de Dios. Palabra que fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Y en Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 40, dice, Que dentro de la iglesia, todo se debe hacer decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios la puso en orden. En un país, Él pone reyes, presidentes, autoridades. ¿Para qué? Para que haya orden en ese país. Él diseñó el matrimonio, el papá, la mamá, los hijos, para que hubiera orden en el hogar. Porque en un lugar donde no hay orden, todo es un caos. Como el día de hoy se ve en muchas iglesias. Entonces, el Espíritu Santo siempre, siempre nos guiará conforme a la palabra de Dios. Que ya está escrita. Y hay que fundamentar muy bien ese punto dentro de la iglesia cristiana el día de hoy. La palabra escrita es el fundamento usado por el Espíritu Santo para guiar, instruir, convencer, dirigir, etc. Por eso es importante estudiar la Biblia. Porque de eso se vale el Espíritu Santo. De lo que nosotros tenemos almacenado en nuestro corazón. Del conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Y de ahí toma el Espíritu Santo para dirigirnos. Jamás, jamás el Espíritu Santo nos va a decir algo que contradice lo que Él mismo inspiró en las Escrituras. Lo que el Espíritu Santo les reveló a los apóstoles. Eso fue lo que ellos predicaron. Y ellos lo escribieron para que quedara impresa. Y es lo que hoy conocemos como la Biblia. La palabra de Dios. Y es así como el Espíritu Santo guió a los apóstoles. Y es como nos guiará a los cristianos. Conforme a la palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!